...que han viajado desde muy lejos, de esta manera, poco a poco, se van presentando. Esta es una forma de ponerle música a los oídos de estos ejinos, para que se vayan adaptando, adaptando a este lugar, porque ellos también se suelen asustar. Observen cómo les cambia el carácter. Hay que tenerlos bien, hay que tener buenas piernas. De esta manera se hace presente esta escuadra, que nuevamente, les repito, ha viajado desde la ciudad de La Plata, para poder estar con todos ustedes. Porceles. Y comenzamos. Observen la coordinación de estos hombres. ¡Vamos, cuadra! 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 Tan bajo las órdenes del Teniente Primero Daniel Martínez, el único hombre responsable de esta escuadra, y de esta manera se presenta a nuestra escuadra al vicerente. ¡Vamos! ¡Vamos, cuadra! ¡Vamos, cuadra! ¡Vamos, cuadra! como trabajan en el campo haciendo esta destreza con sus caballos a las ales y ahí vemos ahí se vienen los cruces esto es lo que yo les decía estos cruces son muy peligrosos fuerte el aplauso observen observen la coordinación vengan esos caballos vamos vamos esta escuadra no pierde el ritmo y sigue trabajando en el picadero para poder ingresar a esta escuadra vamos fuertes aplausos son policías comunes pero que tienen un cariño especial por sus caballos con los que comparten largas jornadas en diversos servicios que ordenan a diario por la superioridad policial el tarjeto Sergio Villarreal con Kimberly el oficial de policía Ramiro Masugo con su caballo Golf el oficial de policía Guillermo Maciel con Faronero y el subteniente Néstor Romaní con Cabrero estos son los hombres que integran la escuadra albiceleste con el nombre de cada uno de sus caballos con nuestros colores nacionales al tope de la lanza un fuerte aplauso ahí se van nuevamente con otros cruces muy peligrosos ahí los vemos nuevamente como se van ordenando y como forman un polinete con una coordinación y una proletividad vamos con esas manos alentemos estos jinetes que es lo único que se lleva en el cariño de todos ustedes y ahí volvamos un poco a la niñez y vemos una carnecita viviente vamos 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 Gracias por ver el video.